¡Suscríbete! Hemos realizado las dos semifinales del tag team y los equipos que han llegado a la final son Estados Unidos, Australia, España y Francia. En España yo soy uno de los integrantes del equipo, lo hemos hecho bastante bien creo y nada, sin más a ver cómo se desarrolla mañana y a ver si hay olas más grandes mañana para estar un poco mejor en el agua. Luego tenemos todas las semifinales de todas las categorías hoy. Empezamos con Junior, luego hemos pasado a Senior, luego Master, Grand Master, Kahuna y Leyenda. ¿Qué es el tag team? El tag team, otro llamado Aloha Cup, es la competición por equipo en el campeonato del campeonato del mundo de Nibord. Entonces tenemos varias equipos que se han engañado, España, Tahiti, Australia, Nueva Zélanda, Francia y otros países. Y hay dos series. Y durante las dos series, cada equipo tiene cuatro surfers. Y los cuatro surfers deben tomar al máximo tres vagues. Y son las dos mejores vagues que se han guardado para hacer el classo final de cada equipo. Y en el final de la serie, todos los surfers deben tomar al menos una vez. Y cada uno su turno. Y luego, después de las dos mejores equipos de cada serie, tenemos la final, normalmente mañana, aquí en Somo. La verdad que sí, pasa ya de que vaya a ser 20 años aquí en España, pero los colores se llevan por dentro, la verdad que la manga de Open no he tenido mucha suerte, ni con las olas ni yo he estado muy bien, y hoy ya entré al agua más concentrado, con mucha más energía y la verdad que muy bien, toda la manga y muy contento. La hospitalidad ha sido increíble, muy bien organizado. Saliendo por el aire y tal, pero bueno, ha estado bien, semifinales, estoy en la final, ahora a darle todo. Quiero agradecer a todo el mundo que le da mucho la vara, ya que aprovecho de ir a una cámara, mi familia, amigos, mi pareja, mi hijo, todo el mundo que ha sufrido mi ausencia o mi no estar con ellos, o volverles loco, con comidas, con todo lo que sea, muchas gracias por ayudarme durante estos cuatro años, gracias. Bueno, el Swells dropped off hoy, hemos tenido un evento de equipo este mañana, que fue divertido, es bueno para todos juntos y un poco de camaradería, así que fue divertido. Y desde que el tío ha llegado, hemos tenido un banco en el frente aquí, que es suficiente para que todos puedan competir y competir en un show. Creo que es absolutamente increíble, los chicos han hecho un buen trabajo, ha atraído personas de todo el mundo.